En la playa se produce más comida que nunca en la historia, pero también más en otro periodo en la historia que pasa hambre. De hecho se calcula que se puede llegar a producir comida para 2.000 millones de personas en el planeta, somos 7.000 millones, pero en cambio uno de cada 7 habitantes en el mundo, 1.000 millones pasa hambre. Por lo tanto, es esto como puede ser, como puede ser de que haya tanta comida y tantas personas pasan hambre. Esto se debe a que hay un problema de democracia en el modelo agrícola y alimentaria actual. En el 15M, el movimiento reformaba más democracia, democracia realidad, tenemos que creer esta democracia realidad en las políticas agrícolas y alimentarias, porque hoy a pesar de que se produce tanta y tanta comida, hay un problema de acceso a los alimentos. Por lo tanto, hemos hecho un modelo irracional, porque comer alimentos de la otra punta del globo, alimentos que recorren, se calcula que la media de los alimentos que comemos, antes comentaba el tema del libro, la media de los alimentos que comemos recorren 5.000 kilómetros antes de llegar a nuestra mesa, cuando estos mismos productos se pueden elaborar en el local, que sea aquí o en otras partes del planeta, para también poderse consumir en el local. La soberanía alimentaria implica que quienes decidamos sobre aquello que consumimos, no sean un cuñado de empresas, sino que básicamente podamos decidir nosotros, las personas, los consumidores, el campesino, todo. Por lo tanto, la soberanía alimentaria implica revolver la capacidad de decidir sobre las políticas agrícolas y alimentarias, en definitiva, los de abajo, y promover una agricultura basada en lo local, de proximidad, campesina, ilerza, que tenga en cuenta nuestra salud y, por tanto, un modelo de agricultura y alimentación totalmente antagónica a la dominante, que básicamente coloque en el centro a las personas y a ellos. Por lo tanto, creo que es muy importante replantear nuestro modelo de consumo y en qué invertimos de hoy, prácticamente no gastamos nada en comer, si lo compramos en hace dos años. Yo creo que es importante devolver valor a lo que comemos y también a aquellos que trabajan en la tierra, porque antes no, he visto la importancia de quienes trabajan en la tierra y después ese trabajo tan fundamental que muchas veces es directamente el para valorar. Pero ¿qué ha sucedido desde el año 92 con todas estas palabras, declaraciones, de buenas intenciones, hasta el día de hoy? Pues si vemos los resultados de las distintas cumbres internacionales que se han celebrado, de las políticas que se han llevado a cabo, todas esas bonitas palabras de frenar el cambio climático, de salvar los ecosistemas, de mantener los recursos genéticos, básicamente han quedado en palabras vueltas de contenido. Y podríamos decir que el proceso iniciado en la cumbre de Río del año 92 ha resultado ser un gran juego de beneficios con mucho oído y pocas noches. Porque en realidad hoy, si miramos atrás, en vez de estar mejor en relación a la crisis ecológica, climática y medioambiental, no es que estemos mejor, sino que estamos peor. No es que hayamos ido adelante, sino que en realidad lo que hemos hecho ha sido ir para atrás. Al principio del estado de la gran crisis económica, en el 2008 nos dijeron que esto era una crisis pasacera, una crisis de corta durada, que pronto veríamos la luta final del túnel. Pero la luta final del túnel ha resultado más bien la luta del tren que viene a toda velocidad contra nosotros. No hay luta al final del túnel, sino que hay una ofensiva brutal para acabar con derechos sociales, laborales y democráticos básicos. Y esta crisis que nos dijeron como coyuntural ha resultado ser una crisis de paradigma, una crisis de largo recorrido, una crisis que no solo ha tenido una vertiente económica y financiera, a pesar de que fue así, sino que ha tenido una vertiente de crisis social con unas dimensiones brutales. Empezó en Estados Unidos y ahora aquí en Europa, hemos visto, pues como los índices de la pobreza, del desempleo, de la precariedad, no hacen sino aumentar, fruto de esta crisis económica y financiera que se ha convertido en una crisis social. Pero como decía antes, uno de los elementos que diferencian esta gran crisis respecto a crisis anteriores, como la del crack del 29, con la de los años 70, que hemos ido a hablar en otras ocasiones, lo que la diferencia respecto a estas crisis es precisamente, como decía antes, la diferente ecológica y climática. Y básicamente lo que se ha puesto de manifiesto, desde la cunda del 92 hasta hoy, se ha puesto de manifiesto por sistema capitalista, que nos ha conducido a este calicón sin salida como la lógica depredadora, la lógica de buscar el beneficio sin límite, la lógica de buscar el beneficio a Porto Blanco, del sistema capitalista, esta economía que Aníbal, que comentaba antes ya, que nos ha conducido a un calicón sin salida, y el propio sistema capitalista es incapaz de sacarnos de la propia crisis económica, climática, medio oriental a la cual nos ha conducido. Porque los de arriba no van a denunciar a sus privilegios, si la crisis económica, social y ecológica les da beneficios, ¿por qué van a cambiar sus políticas? Sus políticas solo van a ser cambiadas si la correlación de fuerzas entre los de abajo y los de arriba cambia. Hoy hay una mayoría que gobierna, pero tiene una correlación de fuerzas y un poder mucho más grande que la gran mayoría de la política. ¿Cuántas veces no hemos oído el discurso oficial de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Nos lo han repitido a la salsa que da, ¿no? Incluso a veces se puede encontrar gente que lo ha dicho, claro, es que nos hemos endeudado, hemos vivido con nuestras posibilidades, pero claro, ¿quién ha vivido realmente por encima de sus posibilidades aquí? La gran mayoría de la población que se hipotecaba a comprar una vivienda que cuando iba al banco no le daban el 100% del crédito de la hipoteca, sino el 120%, porque aparte de la la casa con grasa, la tierra de plasma o muchas cosas más. O han vivido con encima de sus posibilidades aquellas leyes financieras económicas de los bancos que en la época del boom básicamente han especulado en el territorio con la vivienda y que han hipotecado al revés a muchas familias. Son estos los que han vivido con cual deje particular y ahora nos quedan de parados por desde el mismo a la mayor parte de la población, socializando las pérdidas que esta minoría a generar. Yo creo que este discurso a la cumbra es el que ha ido abriendo espacio el movimiento de Quintene y cada vez más hay muchas otras personas que piensan, y te lo dice la gente por la calle, si vas a la paradería, es que esto no es una crisis, es una estafa. La economía verde es una nueva ofensiva del capital por neocolonizar recursos naturales, por todo aquello que aún estaba privatizado, mercantilizado, hacer negocio colorismo. Y por tanto, la cumbra de río, de río más límite, va a ser un punto de inflexión también. Se quiere utilizar la cumbra de río para salir de la cumbra de río con un nuevo marco legal, con una opinión pública favorable a esa economía verde. Y por eso es necesario desmontar los mitos de esa economía verde. El propio sistema capitalista utiliza la máxima, divide y lo enterás, y opuesto a sindicalistas con ecologistas. A los sindicalistas les planteaba que los ecologistas eran aquellos que les querían cerrar su fábrica, su empresa automovilista donde le trabajaban, su incineradora, etc. Y a los ecologistas les planteaba el propio sistema que los sindicalistas eran aquellos que trabajaban unas prácticas que contaminaban el medio ambiente. Justamente es lo que busca el capitalismo. Encontrar los unos con los otros. Y la gran victoria es justamente crear alianzas y fuentes donde el sistema lo que haces colocarnos. Y por eso es extremadamente importante generar alianzas entre un sindicalismo combativo y un ecologismo radical y consecuente. Porque todos estamos afectados por esta crisis económica, social y climática. Porque vosotros tenéis que jugar un papel clave. El miedo está muy presente en los centros de trabajo. La gente tiene miedo a perder el empleo, a no poder pagar la biblioteca, a que la echen de casa. Y es necesario este sindicalismo combativo e indignar y llevar esa indignación a las empresas. La gente se movilita el fin de semana con sus pancartas, ocupa las platas. Y el lunes la gente va a trabajar y agacha la cabeza. Porque la gente tiene miedo. Y por lo tanto es necesario llevar esa indignación a ocupar las platas en el control de mandos del sistema capitalista, en el núcleo del sistema capitalista, que son los centros de trabajo. Y aquí es donde creo que hay un trabajo muy importante de dar a cabo. Y por lo tanto voy acabando sumar a esta agenda indignada que aquí se centra mucho en los temas económicos, en la lucha contra la banca, en la lucha contra la deuda. Incorporar también esta agenda indignada a la perspectiva ecologista radical. Porque vemos que el productivismo es la otra cara del sistema capitalista. Y no tenemos solo suficiente para acabar con el capitalismo. Si no pagamos con este modelo de corrupción que tiene en cuenta los límites de la realidad tierra, no hay alternativa posible. Hay que luchar contra el capitalismo y contra el productivismo. Incorporar esta agenda indignada. Y evidentemente, como antes también se ha señalado, incorporar una perspectiva feminista de lucha a esta agenda indignada. Porque vemos que la cara de esta crisis es una cara mujer. Que quienes más sufrimos las consecuencias de esta crisis económica, social y de recortes en los servicios públicos de la vida de la competencia, somos las mujeres que, como excelentemente he explicado hoy año, acabamos cargando en nuestras espaldas un trabajo de cuidados invisible y no valorizado. Y que por lo tanto también es fundamental esta perspectiva feminista para salir de la crisis. Somos las mujeres, además, las que ocupamos un sitio de trabajo más pequeño, que es el mercado laboral. Y que en el mismo puesto de trabajo que un hombre y la misma empresa, cobramos un 22% menos que nuestros compañeros que son interesados. Por lo tanto, creo que es fundamental que hay una agenda indignada, una agenda ecologista, radical, coherente y feminista. Y me gustaría acabar con una frase que decía el sociólogo, John Garofos, que decía, es necesaria una revolución ecológica, que necesariamente tiene que ser también una revolución social. Y yo a mí me diría esta revolución ecológica y social también una revolución feminista. Muchas gracias. ¡Gracias!